Si eres de los que te cuesta encender una barbacoa o una chimenea, te traigo la solución definitiva para que no se te resista ningún fuego. Necesitaremos un trozo de cartón, preferiblemente cartón grueso, cortar un trozo aproximadamente de unos 4 o 5 centímetros. Ahora necesitaremos un cartón de estos de papel de váter, papel higiénico y cortaremos un anillo de más o menos unos 2 centímetros. Ahora simplemente vamos a enrollarlo sobre sí mismo. Y le colocamos el anillo que habíamos cortado. Acete utilizado del que usamos para cocinar en casa. Con la ayuda de un alambre, lo mojamos bien y vamos a dejar aquí que escurra unos minutos. Lo vamos a encender y fijaros que ya está empezando a arder. Y ya tan sencillo como llevarlo a nuestra chimenea, nuestra barbacoa o lo que queramos encender. Nos va a durar aproximadamente entre 10 y 15 minutos, también dependerá del grosor y la calidad del cartón. Pero ya digo que es una idea magnífica, una pastilla de encendido que funciona a las mil maravillas, gratis, ecológica y casera.